La dura vida de la familia Lobo en México. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlac. Dicen que deberíamos vivir en el monte, como lo que somos, animales. De toda una vida de vejaciones, ese es el comentario que más le duele a Carla Aceves. Y no porque sea especialmente duro, sino por su carácter cotidiano. Las palabras son de su vecina que lleva 26 años viviendo junto a la casa familiar de los Aceves en Loreto, Zacatecas, México. Y más de dos décadas haciéndoles la vida imposible. Es una presión constante. Los niños no pueden ni salir a la calle. Desde hace varias generaciones, los Aceves sufren hipertricosis congénita lanuginosa. Más conocido como el síndrome del hombre lobo. Al menos 30 miembros de la familia lo han tenido o lo tienen. Quienes padecen esta enfermedad suelen tener vello en partes del cuerpo que normalmente carecen de él. Y de una consistencia y largura anormal. Los casos más llamativos lucen el rostro cubierto por una oscura mata, como si fuera la prolongación de la cabellera. Hay ejemplos así en la familia mexicana. Entre ellos, el padre de Carla, Jesús, Chuy Aceves. Los primos de este, Danny y Larry, y su sobrino, Mario. Todos ellos tienen un pelo oscuro y rizado que les tapa la cara y que se recortan en la peluquería. Pero no es el caso de Carla. Ella, como el resto de las mujeres Aceves, con hipertricosis, tienen vello en la frente y el mentón. Un pelo similar al lanugo, la pelusa que suelen tener los bebés al nacer, pero de un tono más oscuro. Nada que ver con la densidad que lucen los miembros masculinos de la familia. Pero esa ligereza de vello no les ha hecho la vida más fácil. Quizá por eso mismo. Porque son mujeres. Y a las mujeres no se les supone con pelo. Es muy duro siendo mujer por el hecho mismo de ser mujer, dice Carla. Como quien explica lo obvio. Ella es consciente de su condición. Desde el kinder, donde los compañeros le empezaron a llamar niña lobo o similares. Y en el mundo adulto la situación no ha mejorado. No todos te aceptan con tu condición, tal y como eres. En el pueblo, todos saben de qué familia venimos y nos niegan el trabajo. Cuando vas a una entrevista, siempre te dicen que buscan algo mejor. El síndrome del hombre lobo es producto de una mutación genética. Se transmite de padres a hijos. Aunque no todos los hijos de padres con hipertricosis la padecen y muy raramente se da de forma espontánea. En 1995, un grupo de científicos liderados por el genetista Shu San del Peking Union Medical College encontró genes de más en el cromosoma X cuando estaba investigando la genética de individuos con hipertricosis, ADN extra al que podría deberse el crecimiento anormal del vello. En los años 80, la enfermedad había sido estudiada por el científico mexicano José María Cantú. El culpable más probable es un gen llamado SOX3, que se sabe que juega un papel en el crecimiento del cabello. La hipertricosis es una condición muy poco frecuente. Según el Dr. Philip Zaret, que trató durante un tiempo a Jesús Chuy Aceves, en toda la historia solo se han documentado 50 casos de personas con el síndrome del hombre lobo, y en la familia de Chuy se conocen al menos 30. Uno de los primeros casos que se tiene registro es el de Petrus González, que fue exhibido en las cortes junto a sus velludos hijos en el siglo XVI, o Bárbara Urselina, nacida en 1630, que corrió una suerte similar. Unos siglos después, la niña Crao, nativa de Tailandia, fue llevada a Inglaterra y considerada el eslabón perdido. También hay registros de la familia peluda de Bulma del siglo XIX, cuatro generaciones con hipertricosis, y a la lista se suman el campesino ruso Adrián Getiflech, y su hijo Fyodor. Este último pasó a la historia con los apodos de Jojo, el niño cara de perro, y también Lionel, el hombre león. Pero sin duda, el caso que mayor eco ha tenido, es el de Julia Pastrana, mejor conocida como la mujer mono. Pastrana, una mujer indígena de México, fue descubierta por Theodore Lent, conocido también como Lewis B. Lent, el showman, se la compró a una mujer que debía ser su madre, y la exhibió en una gira llamada La mujer peluda y barbuda por Norteamérica y Europa en el siglo XIX. Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución y contemporáneo de Pastrana, escribió sobre ella en la obra La variación de animales y plantas domesticados, de 1868. Fue una mujer muy fina, pero tenía barba masculina y una frente peluda. Fue fotografiada y su piel velluda fue mostrada como si fuera un espectáculo en sí mismo. Pero lo que a nosotros nos ocupa, es que tenía tanto el maxilar superior y en el inferior, una doble hilera de dientes, una línea dentro de otra, de lo que el Dr. Pourland hizo un yeso. Debido a la redundancia de dientes, su boca era saliente y su cara parecía a la de un gorila. La condición bucal descrita por Darwin se debía no a la hipertricosis, sino a una hiperlapsia gingival no diagnosticada en vida y que se determinó luego en su autopsia. De gira por Europa, ya casada con su comprador y embarazada, esta fue la solución que encontró Len para que otro dueño de circo no le quitara su principal atracción. Pastrana dio a luz en Moscú a un bebé de unas características similares a las suyas, con una cantidad anormal de vello. El recién nacido murió a los tres días y Pastrana a los cinco, debido a las complicaciones del parto. Pastrana fue sepultada en México en el cementerio de Sinaloa de Leiva, pueblo cercano al lugar en el que nació, y no muy lejos de la familia Aceves. El circo y los espectáculos de fenómenos siguen siendo una opción para quienes padecen hipertricosis. Al menos ahora lo que ganan es para ellos, no son propiedad de nadie. La familia de hombres lobo mexicana es quizá la más conocida de los últimos años. Su popularidad y asombro se maximizó en los años 80's cuando la revista Alarma colocó sus fotografías en la portada. Y al parecer seguirán dejando su herencia peluda en cada uno de los hijos que engendren los integrantes de la familia, quienes seguramente les enseñarán a enfrentar a una sociedad que no los entiende, los desprecia, les tiene miedo y los margila. Escríbeme en los comentarios si conocías este extraño caso. Comparte el video, déjame un like y suscríbete al canal. Estoy seguro que te sorprenderé con el siguiente video. Y si te gustan mis investigaciones, suscríbete a mi Patreon, en donde me puedes apoyar directamente para que puedas seguir realizando estos videos. Muchas gracias. Gracias.